Las lluvias bajan en intensidad en el departamento de Nariño, pero mantienen las afectaciones en por lo menos 51 municipios. Las autoridades gestionan recursos para la atención de las más de 4.000 familias damnificadas. Las lluvias disminuyen en el departamento de Nariño, pero se mantienen algunas emergencias según la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo. En general, se han mermado las lluvias en el departamento, sin embargo, persisten algunas lluvias en algunos municipios aislados. No podemos bajar la guardia. Las lluvias se van a seguir presentando en estos meses de julio y agosto. Entonces, tenemos que ir activos con todos esos planes de contingencia. Los consejos municipales de gestión del riesgo muy activos con los organismos de socorro. Y estamos en la etapa ya de recuperación. Venimos de ocho meses de fuertes lluvias. Hay una infraestructura muy dañada, más de 5.000 familias afectadas, más de 400 puntos críticos en vías, más de 100 acueductos también averiados, 40 centros educativos. Entonces, tenemos que empezar con una etapa ya de recuperación y respuesta de toda esa infraestructura pública que ha sido afectada y sobre todo a las familias que todavía nos hace falta llegarle todavía en el tema humanitario, en el tema de materiales de vivienda y otras ayudas que son menester de todo ese tema de gestión del riesgo. Son más de 51 municipios los afectados. Los trabajos de recuperación de infraestructura se desarrollan de manera simultánea. Bueno, el tema vial, hay un plan desde la Secretaría de Infraestructura con la Maquinaria de la Gobernación, complementaria con otra maquinaria de la Unidad Nacional para el tema de recuperación. Y también desde infraestructura ya se está abordando, como también desde nuestra Dirección de Gestión del Riesgo, algunas obras ya de mitigación, hablamos de obras de muros de contención, alcantarilla, etc. Las ayudas para sectores productivos también se entregan en los municipios de Nariño, afectados por las lluvias y deslizamiento. Sí, son 51 municipios afectados en este año, de los 64, prácticamente la gran mayoría, y también otro sector muy fuerte que es el sector agropecuario. Ya bien desde la Secretaría de Agricultura a la Gobernación se está adelantando un proyecto para unos que ir agropecuarios y miremos qué articulación con el gobierno nacional, con el nuevo gobierno, para entrar a fortalecer todos estos sectores que fueron muy afectados en el departamento de Nariño. Esta semana la Dirección de Gestión del Riesgo adelanta un proceso ante el gobierno nacional para atender a las más de 4.000 familias afectadas por esta temporada de lluvias. Varios proyectos están a la espera de aprobación.